¿De cuál? De lo de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuídense. ¿Qué tal? Buen día, doctor. ¿También? ¿Algo que decir? Bueno, me suspendió la audiencia. Bueno, de mi parte lamento, porque nosotros queremos ya de una vez delitar, delincitar esto y es la que no tiene ningún teniente. Usted vino el día de hoy a ponerse a disposición de la justicia. De hecho, a colaborar con la justicia y a demostrar miles de inocencia desde todo punto de vista. ¿Señor Blanco, el FEDIP tiene argumentos aparentemente bastante sólidos? Ah, seguramente. Bueno, es trabajo de ellos, pero no tiene ningún sustento legal, ningún sustento documentario. Simplemente ellos hablan bravatas aquí y allá, pero nunca han demostrado pruebas fehacientes. Señor Alcáñez, ¿es cierto o no es cierto? ¿Se puede tener la oportunidad de demostrar todo lo contrario? ¿Usted puede adelantarnos algo? Se señala que son obras fantasmas. En el caso, por ejemplo, de la electrificación. ¿Qué es cierto ahí en torno a lo que señala la parte que lo denuncia? Obras fantasmas. Lo que pasa es que mis amigos del Frente de Defensa ven fantasmas allí donde no hay. Porque en ningún momento el juez ni el juzgado a mí se me está imputando por obras fantasmas. Lo que el juzgado a mí me imputa, por lo que habría un presunto peculado, porque hay 31.920 carentes de sustento documentario. Pero, ¿por qué? Porque no se han encontrado comprobantes de pago. ¿Y por qué no se encontró en su momento el Ministerio de Cúrbicos los comprobantes de pago? Porque esos comprobantes estaban en otras fiscalías. Porque este Frente, muy fiel a su estilo, me han denunciado por una serie de cosas, sin pruebas, sin fundamento. Un poco más falta que me denuncien hasta porque me llaman cochachi, hasta por mi apellido. Pero nunca presentan pruebas. Pero para eso está la justicia. Para eso está justamente la justicia a la que respeto y he venido. ¿Matería de hecho? ¿Para todos? Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¡No, no, no! ¡No te da vergüenza! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué barba! Pero tarde de mañana no va a caer. Claro, tarde de mañana no va a caer. ¿Cómo va a pacificadas a las facturas del día de internamiento? El Frente de Defensa de los Intereses, hemos podido apreciar que se ha suspendido, pero vamos a tratar de conversar con los integrantes del FEDIR. Algo indignante. Ingeniero, por favor, si se puede poner ahí. Usted ha podido escuchar lo que ha dicho el alcalde. Sí. ¿Algo que decir? No, completamente, señora Gudi. La verdad que aquí este alcalde está coludido con los señores magistrados, realmente. Porque el año pasado ya la población ha esperado siete meses postergaron para que se instale esta audiencia. Lamentablemente, hoy día un FED preparado viene para postergar esta audiencia. ¡Hasta octubre! Seis meses más. ¿Qué es esto? En Guaraz no hay mucha carga procesada, señorita Gudi. Lamentablemente nosotros, como ciudadanos del lugar, esperamos que se haga justicia. Porque este alcalde nuevamente está administrando al pueblo de Ticapampa. Lamentablemente, ¿y qué esperamos de realidad? Sin plan de trabajo. Lamentablemente, en esta segunda, en esta periodo que está ejerciendo, no tiene ni plan de trabajo este alcalde. Lamentablemente, la población no vamos a esperar eso. Solo lo único, confiamos en la justicia porque tenemos que viajar hasta la ciudad de Lima, probablemente. Y hoy mismo vamos a conversar con el señor presidente de la Corte Superior, lamentablemente, sobre este hecho. ¿Después de qué tiempo se ha vuelto atento? Después de siete meses, esta audiencia que se iba a ir a la reunión. Pues ahora tiene que esperar otros siete meses más. Otra vez, seis meses más, señora Gudi, vamos a tener que esperar. Entonces, aquí hay algo. Lamentablemente nosotros... ¿Ustedes alegan de que el señor ha hecho una obra fantasma en este cambio de medidores? Sí, no. No entregó el año 2012. ¿Usted escuchó lo que ha dicho? No, no, no he escuchado. No, o sea, lo que ha dicho, el alcalde ha dicho, pues que no es que es mentira. Ustedes ven en todo sitio fantasmas. No, no, es una cosa mentira. Lamentablemente este señor había hecho una obra de electricización, justamente el caso que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Pero esa obra no fue concluida. Pero dentro de ese trabajo, lamentablemente han falsificado... O sea, todo eso está viendo el comentario. No llegaron el año 2012. Está bien documentado, Diego, lo comentaba todo eso. Está bien documentado. ¿Sabe qué es lo que existe, señora Gudi? Los medidores no se entregaron el año 2012 a la comunidad. Pero cuando nosotros recién denunciamos, recién el hombre compra en 2015 y entrega, cuando ya no era alcalde. Entonces... Está fuera ya, pues. Prácticamente, pero, señora Gudi, hay documentos, por ejemplo, orden de pedido de compra, hay pecosas de internamiento, hay facturas de compra de ese medidor. Cuando era... no se había comprado ningún medidor. Cuando recién el alcalde ha sido denunciado, se vio denunciado, recién el año 2014 compra... El año 2015 compra los medidores... Se ha suspendido, ingeniero, se ha suspendido todo. Ustedes van a levantar su voz de protesta y van a exigir de que esto sea mucho más breve. Lógico, de todas maneras, señora Gudi. ¿Usted siente que le está escuchando acá? Porque no puede ser, pues, de siete meses a siete meses. Lógico, señora Gudi. ¿Qué va a decidir? Lamentablemente, la población acá tenemos que reclamar, tenemos que viajar a la ciudad de Lima. Y yo creo que estamos en un momento de combatir la corrupción. Si es posible, nos tenemos que entrevistar con el señor presidente de la República, porque esta situación, nuestra justicia, creo que acá en Guaraz, está siendo manejada. Por alguna entidad, por estos señores, como sustraen, viven del dinero de la municipalidad, probablemente con eso se financian y probablemente por debajo de la mesa les alcanza a los señores, de repente, responsables, juzgados, etc. Muchas gracias.